Muy buenas Jinjurikis, estamos aquí en un nuevo juego The Other Side of the Screen Al otro lado de la pantalla Pues nada, la verdad que sé poco sobre este juego Me salieron recomendados en Steam Y dije vaya, no tiene mala pinta Así que vamos a probarlo Vamos a mirar primero los controles del juego Vale, disparar Parece que vamos a llevar un arma Un juego de terror se supone Y bueno, aquí en este caso parece que vamos a llevar algún arma Porque pone disparar Eh, no te me vayas Disparar, moverse, andar Correr, también podemos correr O sea que también vamos a tener que huir Y recargar, agacharse y usar Vale, los controles no parecen muy complicados Y supongo para empezar No hay mucha cosa Con lo cual supongo que será en players Vale Hay como 6 capítulos, ¿no? Wissenbaker 2043 2045 2035 Bueno, ya voy a empezar por el 1 Y a ver qué tal Sí, vamos Wissenbaker 29 años Casi como yo Vale, en la sentencia no metió 5 años en prisión, ¿no? No hago algo así Vincente считает, что выиграть в этом шоу деньги Y получить за них свободу Это его единственный выход Vale Entendido poco, pero bueno Algo sin Se supone que lo metieron a 5 años de prisión He leído por ahí algo de... De sustraer una bolsa o algo así Lo he intentado escuchar, la verdad No me he fijado mucho en el texto Pero... Como que me he intentado poco Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué nos depara ¿Y dónde aparecemos? Oh Eh, pues se ve mejor de lo que pensaba Oh, el que asentio Ponía eso, ¿no? Tengo algo objeto ¿Algo? Hay un pitío Ah, ese pitío Vale, el sonido mola Bastante oscuro esa parte Parece que tengo mucha sensibilidad Vamos a cambiar Vale, así Vale, por aquí puedo abrir algo Vale, nos sueltan aquí directamente, gente Bueno, nosotros hemos movido previamente los botones Pero, a ver, agacharse Oh, música A ver, nos lleva esto Cones muy oscuros, eh Ya, puedo subir por encima Vaya, vaya Vale Como digo, esperaba peor Viendo el inicio El menú de inicio Tenía peor pinta, la verdad Me recuerda un poco a la estética de Tief El Tief 1, de los antiguos Me recuerda mucho a esa estética Que no es un juego de terror Tief, ¿vale? Pero tiene una estética así también, en parte De castillos y demás Eh, ¿podré coger la vela? Ah, me voy a coger algo, ¿no? ¿Me iban a dar algo para disparar? La música ya está cambiando Parolillos de estos, de estos No puedo coger, ¿no? Vale, también podemos correr, gente Pues lo que veo correr es Con mucha diferencia Este cuadro Tiene que ir una mancha negra O sea Esto no será Vale, de momento Por lo que veo Pues vamos avanzando por aquí Por un pasillo Joder Ya me están observando Que ya me he sentido observado Desde el principio, pero A ver, para allá Si voy, ¿pasará algo? Supongo que tendré que ir por aquí debajo, ¿no? ¿Puedo coger esto? No, tío Dime que puedo Vale ¿Quién eres tú? Esa es la Granny Puedo oírte Estaba diciendo, creo ¿Eh? ¿Están aquí? Esta calea supongo No servía para nada Vale, me podrían dar ya algo Para mirar Pues me gustaría mirar allí En la oscuridad A ver si se va aquello Pero parece que no tengo nada Con lo cual seguimos No podemos seguir para adelante Ah, vale Si os dais cuenta Aquí pone Salvar el juego es imposible Solo tienes una vida, ¿vale? O sea que si morimos Empezamos de principio Pues nada Voy a volver para atrás Voy a ir a los ojos Coño Está abierto Bueno Si voy a los ojos Aún así Coño ¿En serio? No, tío No, vaya tela Eso me pasa por Golimero No, tío Pues nada Vamos a darle otra vez Al mismo capítulo Porque He muerto Supongo muerto Precipitadamente Para no tener ni idea Claro Para ver ¿Qué entiende? Él dijo que no comió este crimen Pero todos los datos No, no, no No, no No, no Bueno Ya sabemos que no hay que ir a los sitios a Bolímer Soy yo La música esta Oye más fuerte que antes Vale, ya estamos ahí otra vez Bueno, supongo que no habrá mucho más Con lo cual voy a ir más rápido Voy a ir corriendo Acá Para acá A ver Podemos meter ellos en estos jaleos Nada Vamos aquí primero Supongo que tendrá que hablar la señora Luego volvemos Y se abre la puerta Venga, sí Termina de hablar Vale Ahora luego volvemos Sin entrar ahí a los ojos Vale Puerta abierta Hay quien nos abre esa puerta Vale, a ver No me van a dar ningún Una luz Me gustaría ver todo lo que hay en esa zona De ahí Las sogas me dan Las sogas no quiero Está aquí delante, ¿no? Supongo que tengo que ir No Pasar no Ya sí No quiero meter mucho en la oscuridad No vaya a ser que la oscuridad Sea lo que te mata Hostias Ah, el Screamer Madre mía Tú el Screamer Dios, qué escalofrío Ah, qué escalofrío Vaya tela la tía Cabrón ¿Para dónde voy? ¿Para acá? Quedo ahora mismo De... Está perdido De baja De ahí Aquí también bajo Supongo que no es al mismo sitio Sí, sí, es al mismo sitio Pero ahí está la otra escalera Ah, no No puedo ir para acá Tengo que bajar la escalera Tera Dios Y al juego ¿Son pasos? Son míos Son los míos Dame el farol, ¿no? Ya ves tú Que hará un farol Que te hace que te sientas más seguro Bueno, pues para abajo, ¿no? Y el pitidico ese Que no lo quitan, ¿eh? Joder, los ojos A los ojos no voy a ir Que ya he tenido bastante Y bastante A ver De ahí En el momento no estoy corriendo mucho Eh... ¿Lo puedo coger? Dime si lo puedo coger Para pegarle a alguien Gente, pues no puedo cogerlo, ¿eh? A mí me han prometido un arma Esqueleto ese ahí Con una sombra Bueno, claro Estas faroles Haciendo ¿Esto ahí qué es? ¿Una cabeza? Faroles y sap No sé cómo Ahora podré coger la cabeza Tampoco Tampoco No veo nada ¿Qué ha pasado? ¿Fargando? Bueno, un momento Por el screamer Más que nada Pero por lo demás Vaya susto El screamer, ¿eh? No entiendo El... El nombre del juego Al otro lado la pantalla A lo mejor tiene otro significado Que no es tan literal Como el que yo le estoy dando Ahora a ver Ah, level 2 Altar Vale Si muero en el level 2 Aparezco en el level 2 O me dejan en el level 1 Qué fuerte está la música Pero bueno, así Hay más susto, ¿no? Vale, voy a mirar primero la puerta Esta en el medio Decirte una llave, ¿vale? A ver, yo supongo Que los dos caminos Llevan al mismo sitio Allí veo como una espada Con la clava en algo Voy a ir para acá A ver si me dejan cogerla ¿Qué pasa? ¡Déjame cogerla, macho! Esqueleto ahí La puerta dará al sitio Al mismo sitio Ahora vamos a ir por la primera ¿Qué más pinta esto? Bueno, encima Los sonidos son también Los sonidos son también como son Vale, no he visto nada ahí Seguramente me haya dejado algo Tampoco tiene pinta de haber nada aquí Ya de la columna no puedo pasar Vamos a ir hacia la otra zona Cuando oigo el sonido así Me creo que me va a venir algo por detrás Oh, aquí Voy a correr un poco Vale, la zona es como si fuera todo igual, ¿no? En algún lado tiene que estar la llave Vale, aquí no está el esqueleto Y allí como un pozo Veis por esta Allá que estoy Un pozo que no me gusta mucho, la verdad El ruido que hace Que va a salir algo de aquí Me va a meter un susto No puedo hacer nada Baja el cubo, ¿no? O algo Lo de no saber si se puede usar objetos y eso ahí Se hace también ponerte en tensión A ver, por aquí Vamos a coger el primer objeto Que va a ser la llave, por lo que veo Vale, esto de la llave es para que te confíes Y diga, no, aquí no va a pasar nada Hasta la llave Entonces de una Vale, para coger Vale Y ahora que puerta abro Pues yo voy a abrir la otra Esta no Voy a abrir la del medio Seguramente de en el mismo sitio Pero la primera que he visto Además me... ¿Cómo se dice eso? Málgico Joder, mal rollo, tú La habitación de color sangre, tú Con el ritual ahí ¡Hostias! Joder, tío No vas a cerrar la puerta ¿Qué cojones? No, 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 no ¿Qué va a pasar con ese? ¿Me tengo que ir? No puedo pegarle, ¿no? O me voy Corre, 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 corre ¡Ay, que me persigue! ¡Corre! ¡Coño! ¿Qué cojones? Que corre más que yo, creo Ah, se va cansando, creo Vale, gente Ahí abajo hay algo Voy a tirarme Que me hago daño ¿Persigue? Es que no sé si... Ahí abajo hay pinchos No lo veo, ¿eh? ¿Para acá o para allá? Vamos a ver a esta Que la tengo más cerca Me va a dejar al bicho por aquí, ¿no? Vale, yo me he tirado desde arriba Y creo que era para bajar por aquí, ¿no? ¿O qué? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! No voy a ganar para asustos, ¿eh? Vale, el bicho parece que se cansa bastante Y mi arma que me habían prometido Hay una puerta O sea, que lo del arma que me habían prometido Yo lo digo Pero realmente a mí no me han prometido nada Ve por la puerta esta ¿Necesito una llave? Vale, vale Joder, la música ¿Va a venir por aquí el bicho ahora? ¿Y de dónde saco la llave? Vale, viene por allí Y me busca acá Que no he estado por aquí Corre, 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 corre Le he dado la vuelta otra vez por aquí ¡Coño! Que se oye más fuerte Por aquí subo, para arriba A ver, se mueve más raro esto, tú Estoy volviendo al principio Y no sé dónde tengo que ir, sinceramente ¡Ah, no! Esto es otro sitio Aquí también necesito una llave ¡Ábrete! No, no, sí Esto es el principio, creo Vale, no me voy a tirar para abajo Porque me voy a hacer daño otra vez Y a lo mejor me mato A ver dónde está el tío Como esté por la rampa esa Que solo puedo bajar por ahí ¡No! Me creía que me caía Vale Dios, qué tenso esto, tú Va a estar aquí, ¿a que sí? No viene el tío Seguro que está aquí abajo ¡No! ¿Para acá puedo? No, tío Deja en paz No, no, no Lleva un cuchillo ¡Corre, corre! ¡No, tío! ¡Qué mierda! ¿Qué, no, Ver? ¿Y dónde me deja esto? Dime que me dejas en el altar Voy a empezar de nuevo Vale, gente Voy a hacer un run Hasta donde nos hemos quedado, ¿vale? Y nos vemos allí Bueno, pues ya tenemos la llave, gente Ya estamos aquí otra vez Así que vamos a ver si conseguimos avanzar Por ahí no se ve nada Por lo cual yo me voy corriendo ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, nos persigue por ahí Bueno, si vas a usar las escaleras Cosa que antes no hemos hecho ¡Hostia! ¡Es que hay otro aquí abajo! ¿Y ese? He de decir que Que cuando estás por aquí Se mueve raro el ratón Aquí necesito una llave Con lo cual No la tengo Voy a probarlo Pero creo que no la tengo No la tengo Vale ¿Y ya sabes dónde están las llaves? Pues no tengo ni idea Porque por aquí no hay Esta planta baja Es solamente para ir a la puerta Creo, ¿eh? Ah, antes hemos bajado De la primera planta A la... A la última directamente Cuando nos hemos tirado por aquí Vale, voy a ir por aquí A ver para dónde me voy Porque el tío tiene que estar por aquí Vale, viene por detrás de nosotros Vale, viene por aquí otra vez Esto es un laberinto No tengo ni idea de dónde tengo que ir Me estoy poniendo muy nervioso ¿O no? Déjame de seguir ya Déjame de seguir A ver, por aquí está Que no sé si es la puerta o no es No, es otra vez del mismo sitio Vale Vale No sé, gente No sé dónde está, ¿eh? La llave Me pone muy nervioso esta música Porque matar al bicho Si no tengo ningún arma No puedo Y en la primera planta Que yo sepa No había ninguna Ninguna zona con llave Vale, a ver por dónde viene Yo voy por aquí ¡Ah! ¡Corre! Joder Eso descontrato lo hay en medio del cruce Vale, viene ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Macho! ¿Para dónde voy? Estoy dando unas vueltas Que flipas Vale, aquí estamos otra vez aquí Juraría que todo esto ya lo he pasado varias veces Esto es para subir, ¿no? Bueno, gente Vamos a dar más vueltas Porque no tengo ni idea Dónde tengo que ir Vale, voy a intentar guiarme Desde aquí arriba Yo creo que Estos Recovecos Es la zona de abajo, ¿vale? Entonces Supongo que llegando aquí Ahí al final Es donde estará la sala Con la llave Si es así Podría llegar Yendo totalmente recto Para la izquierda No Sería mejor Aquí a la derecha Recto Derecha Izquierda Vale A ver, es una teoría que estoy yo pensando Pero Ni por asombro sé si es cierta Y tampoco sé si el tío me va a dejar ir Por donde quiero ir Vale, viene por ahí Vale Derecha Izquierda Por aquí Vale, la llave Pica, pica Y vámonos Que lo llevo detrás pegado Corre, 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 corre Corre, corre Ni miro para atrás, ¿eh? Ni miro para atrás Y no me quiero Quedar encerrado en ningún lado Vale ¿Esto qué? ¿La planta de arriba O la de abajo? No lo sé Esto Ah, he vuelto al principio Mierda Vale Vale, pues No Qué cabrón que está ahí A ver si me lo llevo para otro lado Voy a llevarlo para acá A ver si se viene Vale Ahora debería estar por aquí Por esta zona de abajo Y yo podría salir ya, ¿no? De aquí Supongo No, tío Que está aquí el tío De ahí no pasa Y se ha quedado Se ha quedado como pillado ahí, ¿eh? Pues... Gente Voy a hacer lo de antes, ¿eh? Me voy a tirar por aquí Yo lo siento mucho Pero... No me voy a arriesgar A salir por ahí Teniendo al tío bugueado Y que me mate Ahora que tengo la llave No me arriesgo Vamos Sé que me hago daño No sé cuánta vida tengo Y nada de eso Vale Abrimos ¿Y aquí qué? Vale Era el final Bueno, pues Con este primer personaje Lo vamos a dejar ahí Esto no sé lo que es Un código Fies of Code 034 Bueno, gente Hasta aquí llega el vídeo De este juego nuevo Veremos a ver qué nos da Y en el próximo capítulo Un nuevo personaje Un saludo, Jinjurikis Y nos vemos Hasta luego Un saludo, Jinjurikis Un saludo, Jinjurikis Un saludo, Jinjurikis Un saludo, Jinjurikis Por favor Un saludo, Jinjurikis Un saludo, jinjurikis